Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Aquí estoy donde mi amiga y vecina, Doña Rosa, y quise mostrarles su colección que ella tiene. ¿Cómo han estado? Ya les voy a subir contenido muy pronto de mi suculenta. Ya puedo ir al vivero. Y pronto ya les estaré mostrando. Y le diría que tienen muchas plantas. Miren aquí. Recuerden apoyarme. Suscribirse. Y no solo suscribirse, sino darle me gusta. Y activar esa campanita. Aquí es donde yo, desde todo donde yo vivo. Estoy un poco, estoy como a cinco casas de la mía. Y hoy vine a visitarla. Así que es un pequeño videíto para que vayan mirando ahí. Pero quiero mostrarles súper bien. Miren. Ahí, ahí están. Ven acá. Ven, chiquita. Chiquita. Miren qué cosa más hermosa, miren. Más hermosa. Así que, nada mis amén. Mis amores. Espero que se suscriban y que me apoyen. Pasen feliz tarde y que Dios le bendiga a todos. Aquí tiene ya su válida. Su calanchoe. Tiene su calanchoe. Luchara de plata. Tiene esta, yo tengo de esta. Ya la tiene más hermosa todavía. Ya la tiene a sol, directo. Fue nada, mis amores. Que pasen una feliz tarde y que Dios le bendiga. Bendiciones.